buenas cd de dragon ball parte 2 bienvenidos a el final de esto se comprometí que en el otro que os enseñaría esto pero bueno como me pongo a enseñaros mucho fondo de colección y os cuento anécdotas me lío me lío me lío y se va de madre el minutaje de todas formas por si alguien no lo ha visto aparte que os cuento que me sirve para me ha servido para un par de cosas y complementar este segundo vídeo el resumen rápido os he enseñado los cds y los cassettes de la época en españa los años 90 es un maquinero y un cd hay un cassette donde aparte de bola de dragón que es lo único debería haber hay simán por ejemplo os he enseñado cassettes japoneses algunos con dramatizaciones de las pelis os he enseñado un singer y os enseñé todos los que tengo vale de los 20 existentes yo tengo es un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 la mitad de los hits son colección vale esto el 1 y el 2 firmados en el 2006 y el 13 firmado en el 2005 por los tres por hironobuka que llama y me quedé ahí seguimos vale me quedé en un punto bastante decente vale en que además ahora pues antes de seguir enseñándolo os pongo en antecedentes años 90 y él se enseñó otras cositas que tengo mi colección aunque esto estaría bien en otro vídeo aparte pero bueno no cuesta nada luego hacer otro vídeo haciendo mostrando otras cosas año 90 toriyama en lo más alto de fama sobre todo en japón pero ya a nivel mundial muy muy reconocido o empezando a serlo vale evidentemente aquí llegó más tarde aunque fue muy rápido de la fama a nivel mundial sobre todo a partir de zeta vale en japón mismo tal era su fama vale que montaron un evento el akira toriyama the world cada año se hacía por eso con una peli de dragon ball pero este año se dedicó en por entero a toriyama y se presentó la peli de tardes con dos cortometrajes también basados en historias cortas de toriyama el que no su que sama y pink esto concretamente ya lo tengo a la mano es un panfleto que se entregaba en los cines que te pone un poco en situación cartón buenísimo de lo que te podías encontrar en la peli esto es chulísimo me faltan un par tengo casi todos me faltan un par o tres es una pena abogada esto se ha disparado de mala manera chulísimo o podéis ver enteramente a color y aquí podéis ver pues el corto de pink no sé si se aprecia bien y luego seguidamente vendrá el de que no sube sama aquí muy chulo y que también en uno de mis viajes a japón me traje dos ediciones en vhs de que no sube sama hasta donde yo sé sólo tengo esto vale no sé ahora exactamente cuál es la primera o la segunda edición sí que sé que no tengo de pink pero bueno no sé si se llevó a editar para un vhs todo el vídeo no sé si se llevó a editar esto en en formato en otros formatos ni sé si pink se llevó a editar en vhs me gusta especialmente este porque lleva dibujo de toriyama vale pero no sé si uno era para ver no es esto digamos que será la edición de lujo porque viene unas costaditas todo el vídeo es exactamente igual y me viene con una costadita otra y estás ahora un poco y otra no sé ni si funcionarán pero bueno aquí no sube sama y porque os enseño esto porque los siguientes tres que tengo metidos en la en la montaña vale son estos vale los considerado dragon ball porque aunque sea aunque haya otras cosas de toriyama concretamente este tiene parte de la música de la peli de dragon ball vale aparte de pink y que no sube sama vale tener tiene concretamente cinco canciones de de la peli de dragon ball 3 de pink y 2 de que no sube sama vamos a ver perfecto perfecto bueno las canciones las flotas tampoco es que fueran nada del otro mundo aparte de esto esto mola y lo dicho eso y esto de aquí tengo uno enteramente dedicado a pink o sea no tengo la película de pink pero tengo una banda sonora completa de pink se me hace raro que no se editará supongo que sí que estará pero bueno tampoco es que haya profundizado mucho en el tema porque es que es imposible seguirle la pista a todo y más estando tan lejos de allí desconozco si hay uno exclusivamente de que no sube sama vale todo apunta que debería existir tanto en vhs la peli de pink y en cd lo de que no sube sama pero bueno yo tengo esto muy contento de tenerlo también porque es un material digamos más diferente a lo habitual a dragon ball y ya seguimos con otras cosillas como os decía en el anterior vídeo los 3 de hit song no son mis favoritos en general por las canciones inventadas pero sí que estuve persiguiendo bastante de la banda sonora de fondo de las películas y de la serie este es uno de ellos vale hay dos vale solo tengo el primero este tiene bastante música de fondo de la serie vale vale mucho la pena el segundo concretamente está enteramente dedicado creo no sé si la peli de del tío de nama cara no me acuerdo el nombre se me ha ido de la cabeza es luke o a la primera de broly bueno sé que el segundo de estos sólo era de una peli y este está muy guapo porque tiene un montón de bandas sonoras de la serie vale vale mucho la pena este yo lo recomiendo mucho si podéis ir a por él así que además este es complementario ya lo dejo aquí aparte de un pack que os enseñaré luego luego aquí tenemos el de la segunda de broly también un disco de estos también se dedicaron music collection se dedicaron se hicieron varias 34 no recuerdo bien bien y sólo tengo este vale porque está dedicado enteramente a la música de la peli esta de broly interesante nada inventado igual que tengo este que está enfocado a la peli que se hizo para el aniversario de dragon ball con una peli que esperaba con muchas ganas y que en algunos aspectos a mí me decepcionó un poquito aunque volví a tener a mi goku pequeño que tanto quiero pero había perdido esa esencia desde el principio no sé si me entendéis vale se parece un poco al remake que se hizo a la ley el remake que se hizo a la ley se hizo con un diseño así más moderno pero perdía algo por el camino estaba divertido tú la estabas viendo te parecía entretenido pero le faltaba algo otro de los que tengo aquí ya tiro a bandas sonoras de videojuegos tengo este que está dedicado a la segunda unión de personajes de la shonen jam esto se publicó en famicom vale y es raro no suelo ver en recopilatorios de listas de cds de dragon ball y es muy desconocido la gente no lo cuenta como tal pero aquí está poco y aquí si lo tienes como banda sonora de videojuegos de dragon ball este debería constar también hay un montón de personajes más así porque yo lo vi en japón y me lo traje sinceramente muchos de los que me traje de japón seguramente era porque me costaron no hay menos ya si ya en el anterior vídeo os dije precios de algunos o sea vale que eran de la época pero los japoneses igual ahora se han disparado los precios han aprendido que pueden cobrar bastante más de las de sus cosas a los extranjeros pero es que ibas allí y te encontrarás cosas por 400 pesetas que estos son 22 3 euros cada cd como como no arrasar con todo igual que este el dragon ball final baut este sí que recuerdo también que me traje de japón también tiene la caja pero bueno como por suerte esto de las cajas traslúcidas está en todo el mundo pues puede reformular lo exactamente igual como lo tenían allí a ver que tuve una discusión hace poco discusión vale amistosa de cachondeo con mi amigo josé miguel y pedro también los dos que nombró siempre porque son unos cracks cada uno en los suyos el juego una y lo dije en el post de instagram el juego es una y será y seguirá siendo lo único bueno que tiene y ahí les doy la razón es la banda sonora de kageyama que tiene unas unas canciones brutales y la intro la intro animada es alucinante vamos por la época tú te quedabas con la boca abierta la intro animada y las canciones de kageyama porque kageyama que llama dándolo todo te sube tres enteros cualquier cosa es lo único que vale la pena así que el cd pues es lo único que vale la pena el juego es una eso no me lo discute nadie tal cual y ahora ya pasó a otros cds vale que ya no son originales voy a enseñar lo que tengo pirata así tal cual pirateo a saco porque también ahora en estas alturas de en las que estamos el pirateo de la época vale o todo lo que se importaba taiwán concretamente venía todo de taiwán nos ayudó a muchos a tener cds de anime y de videojuegos que de otra forma hubiera sido imposible tener así que yo a estas alturas no reniego de ellos sino que forma parte de nuestra historia de nuestro aprendizaje y nuestra poco a poco ir consiguiendo que se trajeran más cosas aquí y la editora que más recordaremos todos fue sm sm records se traía masivamente a punta pala y gracias a sm pudimos conseguir cds de infinidad de cosas ya de otro vídeo con otro montón de cds que tengo ya de otras series vale porque tengo unos cuantos de sm vale de dragon ball tengo solo esto de sm vais a cagar no tengo mucho porque como tuve la posibilidad de conseguir cosas originales pues ya no compré nada sm así que recuerdo que tuve alguna cosilla más pero la vendí vale y es verdad que yo también me eché muy pronto a piratear música con mi ordenador y tenía muchas cosas copiadas así que tampoco es que necesitará tenerlos esto que tengo vale esto sí que le tengo mucho cariño porque aunque fueran piratas editaban bien y tan como si fueran oficiales tú lo veías y veías un producto oficial está muy bien hecho era igualito al japonés cambiando la editora no hay más esto es un recopilatorio que creo que se llama la licencia de 5 cds que recopilaba casi toda casi toda la música de fondo y canciones openings y endings incluso las de dentro de la serie de dragon ball y dragon ball z vamos la bomba por eso antes también os he dicho que esto lleva parte y casi hablar de ello otra vez esto más esto vale lo que esto aquí hay cosas que no están aquí así que esto complementaba muy bien hacía como un sexto cd por eso también lo tengo aquí porque iba muy bien para complementarlo esto concretamente fue un regalo de max vale el dueño hecho ni chico mis que como se había roto el cartón con el contenedor cosas que pasan en los traslados y tanto y muchas de las cajas estaban dañadas y marcadas y no se podía vender de esta forma supongo que algún tipo de humedades o algo y no se podía vender así que ha funcionado sé que algún cd igual ahora no tira muy bien sé que los he rayado hasta la extenuada extenuación los he usado os lo voy a enseñar por detrás así y por delante cada cd lleva serigrafiado un dibujo esto vamos es gloria bendita es estar escuchando la música de la serie y talareando la pues constantemente lleva un librito pues muy gordo creo que estos son los de 80 100 páginas con y así es que tengo el flyer que va con la caja de cartón no lo tengo me gustaría tener el original evidentemente que puedo escuchar las mismas canciones con esto también que soy feliz porque además fue un regalo y he podido escuchar música de la bombola hasta que me hartado pues también súper contento un cd unos cd es que yo considero imprescindibles y que seguramente mucha gente también y creo que debe valer esto ahora pues un pastizado de largo prohibitivo para cualquier bolsillo debe rondar 300 400 de euros original completo y en buen estado muy recomendado sí que han salido recopilaciones posteriores mejores me lo estuvo contando mi amigo pedro vale pero bueno yo perdí también la pista de todos los cds que se editaban hace mucho tiempo porque también cuando empezó a caer el pirateo dejaron de venir los piratas y también dejado de aparecer los originales la importación también desapareció no sé qué pasó hubo un limbo también muy gordo supongo con el fin de la serie la verdad que la serie fue manteniéndose gracias a los videojuegos pero hubo un limbo en una caída muy gorda en que la serie desapareció de todos lados cosa rara vale ahora parece impensable pero la serie hubo un limbo bastante gordo de tiempo luego también qué pasa se ve que ese m estaba súper fuerte vale porque se distribuía masivamente y ese m estaba fuerte y empezó a subir los precios esto siempre contado según mi colega max y entonces él para intentar contener los precios empezó a probar otras editoras piratas y empezó a traer discos de mímica o jika o mica mil no millas récords millas récords vale esto ya aquí sí que ya me pierdo vale creo que éste sí es exactamente una copia de unos japonés vale pero si aquí tú lo ves vale no lo vais a apreciar en cámara ves que está fotocopiado que no tiene la misma calidad que tenía los sm que lo veías tú y estaba genial aunque ahora que lo estoy mirando este dibujo de aquí atrás es muy 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 fotocopiado pero esto es muy exagerado pero sí que es verdad que pues también era la forma de poder conseguir tener poder seguir teniendo bandas sonadas de dragon ball con unos precios contenidos hola soy son goten hacerme caso soy el otro hijo de goku porque nadie se acuerda de mí no sólo es son goán vale este es un recopilatorio de canciones no sé si ya sinceramente lo pillé por más me das esto vale y ya está igual que éste también me lo pillé porque me hacía gracia que fuera una recopilación creo que inventada aunque sí que mola mucho este concretamente de milla récord porque viene música de dragon ball no lo vais a ver al igual dragon ball dragon ball z y dragon ball gt vale los dibujos todos son de toriyama está chulísimo vale así que sólo por los dibujos ya me vale la pena aunque sigue piratilla y os voy a enseñar también el pedazo de libros que lleva con más dibujitos así que como miniar book aparte de cds de cds de bandas sonoras está tremendo este mola mucho no tengo ninguna pega con este pero bueno recuerdo que esto no es oficial y bueno lo valoro como parte de historia de cómo llegó qué pasa a mí ya récord también me dijo que se empezó a subir de precio y entonces encontró otra que se llama caos récord y vamos a peor vale y éste también éste se inventó lo suyo aquí es dragon ball b collection se inventaron una recopilación en el segundo está el dan dan más que está arriba del todo chalade chalad y senkai power y los wiguota powers han ido abajo del todo se ponía gente arriba el todo aunque tú pongas z aquí hay dragon ball gt es una selección vale pero también veis aquí dragon ball normal y creo recordar que esto es una portada de un disco original japonés aunque lo otro no lo es así que no tengo ni puñetera idea de si esto es exactamente una copia de un disco japonés este y luego lo han camuflado inventando es otra cosa o no lo sé pero sí que es verdad que hay unas cuantas canciones muy guapas recopiladas en un mismo disco y eso pues siempre es bien y bueno me he ido ya de madre también no sé qué pareja os he contado un montón de cosas lo que digo para mí todos son recuerdos y vivencias y vamos ya con lo gordo y la culpa aunque mira que no es culpa mía que es y tiene razón es que me he pillado esto porque precisamente lo que os estoy comentando pues lo estuve hablando con él porque tengo yo esto porque me he cogido otro cuando estuve haciendo las publicaciones de d de instagram y lo que yo decía yo a mí lo que realmente me gusta es la música de fondo y la la primera etapa de dragon ball y realmente como podéis ver discos de la primera etapa etapa de dragon ball quitando estos piratas no tengo ningún oficial hay unos discos antiguos del 80 y pico de pico 90 que también están en en caser y en vinilo que no tengo que en el 2004 se reeditaron pues uno está aquí la reedición del 2004 porque casualmente entre de japán tenían todavía vale y el otro es un recopilatorio de bandas sonoras de tres discos que también me recomiendo que ha venido muy bien envuelto muy bien protegido y que pues van a complementar no son las primeras ediciones pero todavía están a la venta las reediciones a un precio bastante económico esto la verdad es que ha costado muy poco ha costado más el otro vale es un triple cd está perfecto no lo voy a abrir de momento vale o lo enseño este es mi primer cd japonés original aunque sea una reedición pero bueno ya es del 2004 ya cuenta como viejo vale él es de columbia vale en su vertiente baratita que es anime ex primera etapa de dragon ball es bien y el otro es una recopilación que me contó él mi amigo pedro que estaba muy guapa vale de tres cds que es esta bgm colección y que este es lo que disparaba el precio de todo pero que si miras el conjunto pues lo que digo 60 70 euros no me parece claro esto que ha costado 20 y esto por los otros 40 años 20 por cd o algo así creo que es una media bastante decente que es lo que valen los cds cuánto costaba los cds cómo está el mercado la música por cierto es curioso mira no el primer disco lleva el chalaje chalá versión televisión y el versión el segundo disco lleva una versión de chalaje chalá también pero seguramente será la versión ya más larga para conciertos y tal no la corta luego ya en el tercero tienes el wii gota power y tienes pues eso los openings los endings y canciones intermedias y un montón de bgm vamos imprescindible esto de qué año es creo que esto era el 2004 también quiero recordar 2006 del 2006 así que este sí que lo voy a abrir ya quiero ver cómo es por dentro seguramente me lo acabé poniendo por ahí no sé cuánto rato llueve de tiempo pero bueno y esto de ella seguramente cerca de los 30 minutos no como suele ser habitual en mí bueno lleva un papelote mira por detrás un centro y los discos vienen en slim case qué bonito esto había que esto había que abrirlo vale qué bonito por dios igual debería cerrar la puerta de los vecinos está hablando por ahí pero bueno los tres discos las serigrafías por detrás rojo amarillo y verde precioso esto vale y pues no creo que haya nada más y un librito también bastante grueso ya con canciones no sé si aquí hay un reportaje no te cuentan algo la letra la verdad que el librito el librito caca el híbrito caca vale pero genial y ya está oye tela me ha costado dos vídeos enseñaros esto pero bueno se enseña un montón de mierda y mientras la buena creo yo y además anécdotas del de mis años viejunos etcétera etcétera si queréis seguir viendo las mierdas de estas todas las locuras que me dan para comprar etcétera de mis calentones que por cierto tengo que deciros que no se acabará aquí la música de dragon ball sino que están en camino dos lps de dragon ball unas reediciones que se han sacado hace poco bueno se sacaron tres discos vale un lp y un single de dragon ball del año 84 y 86 y uno de dragon ball z vale el primer single con el chalaje chalada no sé que los aguantó que es el no lo pide y él solo tengo chalaje chaladas para dar y vender la reedición sí porque era una forma de tener primera etapa vale que además vendrán con una tarjeta de hiroshi takahashi perdón firmada por él no sé cuándo llegarán vale pero lo veréis por aquí así que complementarán esta colección que os acabo de enseñar lo dicho si queréis seguir viendo locuras que me dan vale por ejemplo dentro de poco en un par de meses o tres cuando llegue ya por fin la resina de broly suscríbete de la light activa la campanita que te avise las notificaciones y pasaros por instagram donde pongo fotos de todo esto que por cierto esto ya está colgado en instagram antes de que veáis este vídeo bastante antes y complementa muy bien instagram y youtube porque voy a enseñar de las cosas más o menos y ahora enseño una cosa aquí enseño trae fotos no sé qué no sé cuántos me comentáis tanto allí como aquí y os contestaré cuando pueda y recomendárselo a quien queráis que sea friki como yo o que le vayan muchas cosas porque es que me va a todos me van los cómics los libros las pelis los videojuegos el anime los superhéroes los muñecos las resinas y creo que es un sinfín de cosas que no hay nada que me guste disney aquí para todos es difícil a que estoy es difícil a veces enfocarme a un público general y subir de suscriptores cosa que remarco me da exactamente igual así que gracias a todo aquel que viene aquí sin una pistola en la cabeza si estáis aquí es por algún motivo o sea a todos y cada uno de los que os veis un vídeo sólo puedo dar las gracias a todos y aquellos que me dejáis un like en instagram y me seguís sólo puedo daros las gracias y estar agradecido vale porque si estáis ahí es que consideráis que lo que os enseño o lo que os cuento la forma que os lo cuento mola vale pensar también que no es que es exactamente lo haga para vosotros lo hago para mí así que esto es una forma de revisar mi colección enseñarla porque también a mí me gusta ver las colecciones de los demás y lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí día tras día y lo que estaba diciendo sería más fácil igual que alguna vez se me ha dicho porque no haces listas de reproducción porque difícil es que le doy a todo y además todo tiene relación te puedo sacar una peli uno unos discos un videojuego y relacionártelo todo vale y tampoco que también se me ha comentado dios porque no abres un canal de un instagram de dragon ball uno de lo es no uno de disney tú sabes lo que es gestionar eso que soy un mindundi que yo trabajo cada día tengo familia y cosas que hacer si esto es un hobby no no hay más puse perdido en madrid pool porque estoy perdido en mi afición es como un contenedor de todas mis aficiones creo que está bien de vez en cuando aclararlo y no doy más labras nos vemos en el próximo vídeo con más mierdas de las que se me ocurran o lleguen o lo que sea hasta luego